La Junta de Acción Comunal del Barrio Guayacanes desarrolló una actividad lúdico-recreativa con los niños del sector. El objetivo era realizar la despedida a la temporada de vacaciones. Con la masiva participación de niños del sector, se desarrollaron diversas actividades. El lugar ideal, el Parque de Siete Canchas. La actividad es una actividad para ya entrar a vacaciones, para finalizar las vacaciones, para entrar ya lunes a estudiar. Es una clausura. Bueno, ¿por qué realizarla? Porque yo soy el hombre del deporte y la recreación. Entonces todo lo que tenga que ver con deporte, con recreación, ahí está Raúl León. En esa actividad los niños fueron acompañados por los padres de familia. En esa zona de Guayacanes existen muchos niños. Y también de antemano, darle las gracias al distrito de policía de Tuluá. Bueno, también vemos que los niños vienen acompañados de los padres de familia. Los padres de familia acompañan todos esos procesos con los niños. Claro, es la idea, que donde haya un niño, esté el padre de familia o un acudiente. Los niños disfrutaron de brinca-brinca, actividades preventivas y de cine al parque. ¡Gracias! ¡Gracias!